Las piedras en los riñones con té de jengibre y cúrcuma Combate las piedras en los riñones con té de jengibre y cúrcuma Los riñones son órganos excretores que se encargan de filtrar las toxinas e impurezas de la sangre para expulsarlas a través de la orina. Las piedras en los riñones son una de las condiciones que suele desarrollar esta parte tan importante del organismo. Se trata de unas piezas sólidas formadas por sustancias presentes en la orina. Su tamaño puede ser tan pequeño como un grano de arena o tan grande como una perla. . Compuestas por minerales o proteínas retenidas en el riñón, son causantes de peligrosas obstrucciones en las vías urinarias. Estas, a su vez, generan un fuerte dolor, bloqueos en la orina y otros síntomas. . El problema es que no siempre suelen manifestarte de forma oportuna. Además, dado que su tamaño incrementa, se presentan complicaciones que hacen más difícil su tratamiento. . Té de jengibre y cúrcuma para combatir las piedras en los riñones. La bebida natural de jengibre y cúrcuma es un buen complemento para combatir las piedras en los riñones cuando se tamaño aún es moderado. . Ambos ingredientes son ricos en sustancias activas que apoyan la limpieza renal y la eliminación de los desechos que dan lugar a la formación de los cristales. . Beneficios del jengibre. El jengibre es un ingrediente natural muy valorado por su riqueza en compuestos antiinflamatorios, analgésicos y desintoxicantes. . Suele utilizarse contra las dolencias digestivas, ya que es carminativo, antibacteriano y diurético. También es un antiguo remedio contra las enfermedades que afectan el sistema urinario, entre las que se incluyen las piedras en los riñones. . El gingerol, su compuesto activo, destruye, de forma indolora y efectiva las pequeñas piedras que obstruyen las vías urinarias. . Beneficios de la cúrcuma. La cúrcuma es una de las especias más recomendadas para desintoxicar la sangre y mejorar la salud renal. Su activo, la curcumina, le confiere efectos antioxidantes, antiinflamatorios y analgésicos. . Desde hace cientos de años se utiliza como remedio para limpiar los riñones. Esto se debe a que disminuye la inflamación, elimina las toxinas y favorece la destrucción de las piedras formadas por sales y proteínas. . Ejerce un efecto protector en las vías urinarias ya que impide su obstrucción. . Además, brinda una barrera protectora contra las bacterias y los virus de que le causan infecciones. . Cómo preparar té de jengibre y cúrcuma para las piedras en los riñones. El té natural de jengibre y cúrcuma es una bebida que sirve como complemento del tratamiento de las enfermedades renales. . Ambas especias disminuyen la inflamación en estos órganos y, a su vez, promueven la destrucción de los cristales que ocasionan dolor y problemas para orinar. . Por su maravillosa composición nutricional, entre otras cosas, beneficia la salud circulatoria, cardiovascular y articular. . Su ingesta regular está relacionada con un menor riesgo de presión arterial y mejora en la salud cognitiva. . 1 trozo de raíz de jengibre . 2,5 cm. 1 cucharadita de cúrcuma en polvo . ½ litro de agua. 1 cucharada de miel orgánica . Opcional. ¿Qué debes hacer?. Pon a calentar el agua en una olla y, cuando llegue a ebullición, piérdela en una jarra con la raíz de jengibre y la cúrcuma en polvo. . Deja que repose de 10 a 15 minutos para que los extractos de las especies se concentren. . Pasado este tiempo, pase el líquido a través de un colador, sirve una taza y endulzalo con miel. . . Consúmelo preferiblemente en ayunas, todos los días. . Contraindicaciones. . Esta bebida no debe ser consumida por pacientes con enfermedades hepáticas. . En cualquier caso, lo mejor es siempre consultar al especialista para estudiar tu caso en concreto. . Para terminar, es primordial aclarar que este remedio es un complemento contra las piedras renales. . Sin embargo siempre es mejor buscar ayuda médica. .